Y déjenme me acomodar el cabello porque luego me están molestando con que les choca y no sé qué tanto. Hola muñecas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo un video de compras otra vez. Ahora son como cosas variadas, así como que una cosa de aquí, otras cosas de acá, otras cosas de acá, porque ustedes saben que no siempre se tiene el presupuesto para comprar todo lo que uno quisiera. Y bueno, pues vamos a comenzar y espero que les guste. Vamos a comenzar con compras que estuve realizando en la tienda de Sam's. Sam's Club es como una tienda así como un Walmart, pero súper grande, que necesitas como membresía y cosas así. Pero puedes comprar productos como en grandes cantidades a menores precios, como que te conviene más comprarlos así. Y en esta ocasión, aparte de la despensa, que obviamente no se los iba a mostrar, estuve comprando unos botecitos de colágeno. Y yo estoy segura de que a ustedes les va a encantar esto que les voy a decir, porque miren lo que encontré. Son las Bella Bear. Estas son unas gomitas, las Beauty Gummies, las gomitas de belleza, que esta es la de colágeno y biotina, que se supone que se han vuelto súper famosas en Estados Unidos por ayudar a las chicas a crecer uñas, cabello y fortalecer también así como que las uñas, las pestañas y todas esas cosas. Yo tenía muchísimas ganas de probarlas, pero nunca pude conseguirlas aquí en México y ahora en Sam's ya los venden. Venden el paquetito de dos botes y cuesta creo que 280 pesos, cosa que se me hace bastante buena. Cada uno tiene 100 gomitas y tienes que consumir al día 4 gomitas. Entonces, pues la verdad es que a mí me gustó mucho. Ya las estoy probando. Si ustedes quieren que yo les haga un video acerca de la reseña de estas cositas, déjenmelo en los comentarios y posteriormente se los voy a estar haciendo, pero la verdad es que me están gustando muchísimo. Ahora voy con una cosa que estuve comprando en el catálogo de Avon y estoy hablando de este primer de la línea Mark de Avon. Este es el Face Perfector Prime Cream. Dice que es una prebase en crema disimuladora de poros y líneas delgadas y me costó 130 pesos. Tiene 30 mililitros y la voy a estar probando. Esta la compré porque varias chicas de ustedes me la recomendaron, dijeron que estaba muy buena y así. Entonces dije, bueno, está bien, vamos a probarla a ver qué tal. Y ya posteriormente yo les estaré contando qué tal me pareció esta prebase. Y también compré un perfume, pero era para regalar, entonces pues no lo tengo. Pero era para hombre y olía súper delicioso. Y que también compré un sacapuntas, pero se me perdió, gracias. Ese me costó 20 pesos y era un sacapuntas redondito, todo bonito, pero ya se me perdió. Y ahora voy con unas cositas que estuve comprando en el centro de la Ciudad de México. Primero quiero mostrarle esta banda, esta diadema. Esta la compré en el centro. Yo tenía muchas ganas de comprar ya varias otra vez porque ya no las he encontrado aquí por mi casa. Y estas ya como que siento que están mejor hechas. Ya hay muchísimas en el centro. Yo las compré en una calle así como paralela a la calle del Carmen, pero no estoy segura. Creo que fue República de Argentina la tienda donde yo la compré. Bueno, más bien no era una tienda, era un puestecito y compré varias. Compré esta, una de puntos blancos, una rosita, una azul. La verdad es que me volé comprando estas cosas. Y me costaron creo que como 20 pesos. Sí, creo que 20 pesos. Entonces ustedes juzguen, la verdad es que me encantó. La bandita está súper bonita, que están así como que súper moda. Y compré varias. Y también fui, quería comprar en Cebella, pero estaba cerrado ese día que fui. Así que me fui a la tienda de Karina Hernández donde ustedes pueden conseguir la marca de Milani. Ella me había dicho que ya habían cambiado la... Pues sí, o sea, su tienda ya no la tenían en Pasaje de Colombia. Entonces fui a buscar donde tenían la tienda ahora. Y ahora se encuentran en la Plaza Vanessa donde está la tienda de Cosmetics B y U. Está también la tienda ahora de Karina Hernández que se dedica también a vender así como Milani, cosas de alta gama, pero como saldos así como muy baratas. Entonces está sobre la calle del Carmen, más del lado así como que de Tepito. Está creo que apartado y después está... Creo que es antes de Colombia. Sí, es antes de la calle de Colombia. Entonces esta es la... Les voy a dejar la dirección exacta aquí abajito, pero es una plaza en color naranja. Así dice Plaza Vanessa, ustedes se meten y luego, luego es creo que el tercer puesto que está del lado derecho. Está muy fácil ahora sí llegar a ese lugar y tiene una lona como con los productos que venden y todo eso. Súper buena la atención de las chicas. Y aquí compré cinco cosas, de la cual solo tengo tres. No lo puedo creer, de verdad. Esto está increíble. Cada vez se me pierden más cosas. Bueno, primero compré la base de Milani, que es la Conceal Mass Perfect, que es en el tono 06. Es la que traigo el día de hoy y estoy segura de que este es mi tono exacto. Entonces yo soy el tono 06 Sand Beige. Esta tiene un costo de $190 pesos. Entonces tiene varios tonos para que ustedes lo puedan checar ahí. No los deja probar, obviamente, porque son productos nuevos, pero más o menos sí le pueden atinar bastante, bastante bien al tono del que son y tiene un montón de bases de L'Oreal, de Maybelline, todo eso. También compré dos labiales de estos de Milani, que son de Embarra. Esto es porque yo también tengo la ilusión algún día de hacer mi colección de labiales de Milani. Es que vean el empaque dorado así, me encanta. Y este es el tono Fruit Punch, que este yo me acuerdo que Liz de Retro Rose lo utilizaba muchísimo y me encantaba verle este labial. Y compré este y compré un nude, pero sinceramente el nude lo tengo en mi bolsa en el carro. Este es el tono Fruit Punch, así como que súper bonito para este verano, porque es una combinación entre un tono nude y un tono rosa súper bonito. La pigmentación es muy buena. No tiene acabado completamente mate ni se hace indeleble, así que tengan cuidado. Esto es algo a tomar en cuenta. Y cada uno de estos cuesta $130 pesos o $110 pesos. No estoy muy segura. Y compré el otro. Compré uno de los líquidos, pero ese fue para regalo. Entonces ese pues no les puedo decir cuánto me costó ni qué tono era. Y por último compré este polvo de Milani. Es suelto. Y este polvo dice 01 Translucent Light to Medium. Compré el 01. Y este la verdad es que no lo había visto, pero lo quise comprar. Ya posteriormente lo estaré probando. De hecho acabo de ver que ya salió otro primer nuevo de Milani. Y quiero hacerles... De verdad quiero hacerles un video con productos de Milani. Entonces está completamente cerrado. Y ya posteriormente les estaré contando qué tal funcionan estos productos. Y bueno chicas, pues eso ha sido todo por el video de hoy. De verdad espero que les haya gustado, que les sea de utilidad el video para que ustedes puedan hacer algunas compras de las que ya les mostré. Si tienen algún producto que quieran recomendarme de la marca Milani o de las marcas que les he estado mostrando en este video, no se les olvide dejarme sus comentarios aquí abajito en la caja de comentarios. Cualquier link, dirección y cosa que pueda ser de su interés lo voy a dejar aquí en la descripción del video. Ya saben que yo las quiero mucho, les mando muchos besos y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye! Bye!